Y hola hola chicos yo soy Leon y bienvenidos a un nuevo análisis para Skullgirls Mobile Así que les puse un post en la página de Facebook para que votaran por el siguiente análisis y el ganador fue Luchador X Recuerden unirse para votar por los siguientes análisis, sugerir videos o simplemente resolver dudas que tengan sobre el juego El link lo encuentran en la descripción y sin más que decir comencemos Luchador X o Grassler X es una variante tipo luz dentro del juego Es de categoría original plata y una de las tres variantes en esta categoría que podemos conseguir Junto a número 1 y promotor Para ser de categoría plata tiene estadísticas bastante buenas y un rol muy interesante a la hora del combate, vamos a verlo Su poleta de color es una referencia directa a Wolverine y contrario a lo que pareciera este no es el traje original de Tigre Sino el uniforme de entrenamiento introducido en la serie de cómics de Uncanny X-Men Que es recordado hasta hoy día y sigue siendo uno de los más referenciados y pedido por los fans De hecho este es el mismo uniforme que hace su aparición en la famosa serie de los noventas Y como dato extra, este es el mismo uniforme usado por Wolverine en el videojuego X-Men Children of Autumn Y posteriormente en las entregas de Marvel vs Street Fighter Juegos que han influido bastante en Skullgirls Pues recordemos que este tipo de videojuegos en su momento fueron parteaguas Para que hoy día conozcamos los juegos de lucha pues como los conocemos ahora En nombre de la variante, Luchador X es de nuevo un pequeño guiño a la franquicia de X-Men O bien podría ser al Gen X Ya que los mutantes que conocemos son mutantes justamente por el potencial en sus genes Que dentro del universo Marvel es denominado como Gen X Su frase de presentación en la interfaz es Eso es todo lo que tienes hermano Y es una frase que tiene mucho más sentido en su idioma original La cual es That all you got Bob Bob que es una forma desafiante de llamar a una persona Es un sustantivo que es regularmente usado por Wolverine en los cómics Y es una palabra un poco rara de escuchar por lo que está muy vinculada al personaje de Wolverine en sí Aunque la frase que aquí se presenta no fue dicha por él Sino por el personaje de Kitty Pryde en la serie Astonishing X-Men creada por Joss Whedon Y ahora sí después de toda esa información vamos a hablar de sus habilidades La habilidad característica del luchador X se llama Factor X Colocándose así como una de las pocas variantes que son muy consistentes en todas sus referencias en cuanto a lo que se representa La habilidad 1 nos dice Consiga regeneración durante 5, 7 o 10 segundos por cada 10% de salud perdido Esta es una habilidad bastante defensiva Pues hará que cada que nos quiten el 10% de nuestra salud total Ganemos una carga de regeneración Por lo que será posible quedarnos plantados más tiempo en el campo de batalla Y hasta este momento pareciera que el luchador X es una variante defensiva Sin embargo para entender bien su cabello en combates es necesario revisar su segunda habilidad La cual nos dice En modo hiper o modo hype Todos los golpes tienen un 15, 20 o 25% de probabilidad de causar sangrado durante 5 segundos Esta es una habilidad más enfocada a la ofensa Pues no solo podremos hacer daño con golpes regulares Sino que adicional a eso siempre que estemos en el modo hype causaremos algo de desgaste al rival Siendo especialmente útiles contra algunas variantes defensivas Aunque para ser justos tengo que decir que esta es una habilidad que usaremos bastante poco Pues el modo hype dura apenas algunos segundos y 25% no es en verdad un porcentaje alto Por lo que tendremos que ser bastante ágiles a la hora de encadenar golpes estando bajo el modo hype Veamoslo en acción mientras explico más de cómo aprovechar al máximo esta variante Luchador X es de esas variantes que tienen distintos roles a la hora del combate Pues como lo vieron tiene habilidades tanto ofensivas como defensivas Por lo que el uso que desea es darles completamente opcional Pudiendo ir equipado con estadísticas altas en ataque, en defensa o mixto Funcionando de forma correcta si le encuentras un uso adecuado en tus equipos Sin embargo hay un factor importante a tomar en cuenta que me gustaría mencionar Para que al menos lo tomen en cuenta a la hora de equipar a su luchador X Y ese factor son sus estadísticas base Si evolucionamos al luchador X a categoría oro y lo comparamos con las variantes naturales de esa misma categoría Podremos observar que el luchador X tiene una estadística de ataque superior a Ultimate Wolf y al luchador dragón Siendo algo bastante raro de ver Sin embargo podemos notar que tiene unos puntos de salud bastante mediocres Asemejándose más a una estadística de variante de bronce Por lo que tengo que decir que si queremos explotar el máximo potencial de esta variante Tendremos que aprovechar todo ese ataque con el que contamos Usando la primera habilidad de regenerar vida como un pequeño compensador de la poca vida con la que contamos Y la segunda para hacer todo el desgaste posible para aumentar en gran cantidad el daño que ya generamos Mencionar además que este es uno de los pocos V-Wolfs que no se basan por completo en agarres Por lo que aquí tenemos oportunidad de armar combos que sean más multi-hits o que den golpes contundentes Usando los agarres únicamente para acceder al modo hype de forma frecuente Además tendremos también que saber activar dicho modo justo antes de hacer combos largos Para aumentar nuestras probabilidades de causar sangrado En resumen, Luchador X es una variante que destaca mucho en ataque Y que además puede mantenerse más tiempo en combate gracias a la pasiva de ganar regeneraciones cada cierto tiempo Personalmente yo le veo mucho potencial en categoría oro Y si me preguntan si vale la pena evolucionar la diamante Yo diría que sí, pero todo dependerá de si lograste usarlo de forma correcta Y lo más importante aún De si su estrategia te pareció divertida o al menos buena Por lo que dejaremos la evolución de diamante a disposición de cada quien Y dicho eso, vamos a la sección de compañeros, ventajas y counters Debido a su poca cantidad de puntos de salud Luchador X va a agradecer cualquier tipo de soporte para resistir el mayor tiempo posible de pie Cualquier Valentine, por ejemplo, con la habilidad de cartel Centro de Trauma Le ayudará a resistir ataques fulminantes y aprovechar hasta la última regeneración que ganemos De igual forma, cualquier Squiggly con la habilidad de cartel Vivo Muerto Nos puede otorgar último estertor Solamente hay que ser cuidadosos para quedarnos cerca de ella Y por último mencionar a Robo Fortune Persona Grata Ya que cada 30 segundos no solo nos va a proporcionar barreras Sino que también nos proporcionará bendición Permitiéndonos resucitar una vez nos debiliten en combate Y aunque estas 3 opciones que mencioné funcionan como soporte para cualquier tipo de variante Ustedes ya saben que solo las menciono en los casos en los que la variante de verdad lo necesita Y como todos ya vimos, Luchador X sí necesita soporte por el lado defensivo Luchador X es especialmente bueno contra variantes murallas Especialmente aquellas que ganen inquebrantables y armaduras Especialmente pico quinto cable, cerebel alarmada o incluso una Robo Fortune pantalla azul De igual forma podemos inutilizar a variantes que ganen regeneración de distintas formas Como por ejemplo un aparazo albrio real Un Big Bang just de la muerte O a él mismo, es decir a otro luchador X Por otro lado las variantes que pueden frenarnos en pequeña o gran medida son las siguientes Empezaremos con la pesadilla de la mayoría de los jugadores Big Bang resonancia vil A pesar de hacer un daño masivo estamos a merced del aturdimiento Por lo que sería arriesgado enfrentarnos a él si no tenemos en nuestro equipo a una variante disruptora Squiggly cada vez primordial nos frena un poco Pues aunque podemos hacerle un daño decente Ella puede bloquear todas las regeneraciones que ganemos Inutilizando en gran parte nuestra variante El Aiza sangría nos detiene bastante al ser inmune a todos los sangrados que generamos Además de que es muy fácil para ella anular nuestras regeneraciones Y convertirlas en sagrado usando únicamente a Sekhmet Squiggly ventisca espectral Al expirar cada una de nuestras regeneraciones le regalaremos a nuestro rival un 25% del medidor de blockposter Por lo que ella puede rellenar su imbloqueable de forma casi inmediata Pudiendo acabar con nosotros con bastante facilidad si se lo permitimos Robo Fortune Terror Bite A pesar de que esta variante no da muchos problemas Y eso es algo que ya mencionó en otros videos Ella puede aplicarnos polaridad inversa Haciendo que en vez de ganar vida la perdamos de forma bastante rápida Filia Serrastas Dependiendo de nuestra cantidad de tasa crítica Ella puede quitarnos la regeneración que ganemos Y convertirla en sangrado intenso mientras la golpeamos Por lo que ir con Luchador X contra unas Serrastas quizás no es la mejor idea Doble Delicioso Esta variante es capaz de robarnos las regeneraciones si nos atrapa en un combo Pero si la golpeamos nosotros estando bajo el modo hype Ella puede devolvernos el sangrado Así que bastante cuidado con esta doble Y por último mencionar a todas las Valentine que entrega la habilidad de cartel UCI Pues ellas son incapaces de sufrir sangrado Es cierto podemos golpearlas de forma regular y de forma decente Pero entonces estaríamos desaprovechando las habilidades ofensivas de Luchador X Y hasta ahí los datos técnicos vamos con la recomendación de atributos y habilidad de cartel Los atributos equipables van a depender de si hemos elegido una variante ofensiva Defensiva o mixta Podiendo llevar estadísticas altas tanto en ataque Puntos de salud O un poco de cada una Esta variante que les estoy mostrando por ejemplo Tiene movimientos más defensivos Pero a veces le cambio los movimientos dependiendo de las necesidades de mi equipo O simplemente para probar distintas estrategias En cuanto al resto de estadísticas Nos estaremos yendo por bonus elemental para hacerle más daño a variantes tipo obscuridad Que son las más frecuentes en rechas altas y nos guste o no también de las más buenas Aumento de medidor para rellenar los block posters de forma más rápida Y en defensa si necesitamos un poco de resistencia extra Y en cuanto a las resistencias mismas Nos iremos por resistencia al sangrado para evitar que anule nuestras regeneraciones Y opcional lisiado para evitar que nuestra estadística de ataque se vea mermada Y en cuanto a la habilidad de cartel Yo siempre me decanto por defensor del título para cualquier tipo de Beowulf No importando su variante Pues uno de nuestros principales objetivos en todos los combates Es siempre tener una cantidad de puntos de salud más alta que la del rival Puedes encontrar tu luchador X en Reliquias Primas Reliquias de Plata Reliquias de Lotería Reliquias Brillantes Y por último las Reliquias de Titanes Y saludos especiales para Yo tomo captura para que ustedes aparezcan aquí Y hasta aquí el video de hoy Gracias por todo el apoyo que me han estado brindando A este momento ya vamos para los 600 subs Lo cual me sorprende bastante En serio, muchas gracias También por todos sus comentarios Haberse estado suscribiendo Y recordarles que tenemos un grupo de Whatsapp En donde estamos tratando de retroalimentarnos entre varios jugadores Para apoyar a jugadores nuevos y no tan nuevos El link también lo encuentran en la descripción Eso sería todo por mi parte Y nos estaremos viendo pronto Bye